...porque yo afirmo que se hace y puedo demostrarlo en varias ocasiones que ocurrió. Pero también hay que decir concretamente de esa temporada de que dejemos de mirar para los 50 puntos porque se está descendiendo con más. Si el Racing hiciera 52 o 53 sin haber perdido el partido de Córdoba que no tenía por qué y algunos anteriores, que todos sabemos por lo que fue, yo lo he dicho 50.000 veces, no le sucedería eso al Racing. De todas formas, Isidro tiene toda la razón del mundo al decir eso. Y Mario Bermejo, por supuesto, porque en un episodio triste y lamentable que se dio dentro de la plantilla del Racing en cierto partido, él fue el que dio la cara en el vestuario para decirle a sus compañeros cuál era el camino. Y lo recuerdo bien porque cuando marchaba, o ya había marchado, Mario Bermejo ya había sacado un artículo en un periódico ferrolano agradeciéndole su honradez. Y dicho esto, nos vamos al Narón a ver qué ocurre por aquel Concello y por el Narón Balompe Piñeiros. Pues, por el Narón Balompe Piñeiros, en principio, el jueves ocurrió lo mejor que podía ocurrir. Luis Miguel entrenará un año más al Narón, como la mayoría confiábamos en que así fuese. Acompañado también de todo el cuerpo técnico que continúa. Así que enhorabuena a Andrés, enhorabuena a todo Narón y, lógicamente, a Luis Miguel, que no tuvo inconveniente en renovar a la baja. La crisis es la crisis. Por otra parte, decir que en la Copa Ferrol el Narón B fue derrotado ayer en Meirás, en el Misael Prieto, por siete goles a dos en partidos de semifinales, por lo que me temo que el Narón no jugará esa final de la Copa Ferrol. Tendría que haber una debacle en Río Seco, en el partido de vuelta. Donde sí hubo más suerte fue en juveniles en la fase de ascenso, ya que el juvenil del Narón obtuvo un buen resultado a domicilio ante el Sagrado Corazón al empatar a un gol. Se habían adelantado los locales con un gol directo de córner, pero el Narón consiguió empatar por medio de Oscar. Empate que hay que refrendar con una victoria el próximo fin de semana, posiblemente en Río Seco, para conseguir el ascenso. Por otra parte, decir que Oval casi está de fiestas, o al menos con una gran alegría, ya que consiguió el ascenso a la preferente autonómica, al ganar el Bergantinius su partido. Por lo tanto, enhorabuena al Val, que por cierto está concretando ya las renovaciones de los jugadores de su plantilla, y ya lo hicieron Alex Pita, Miguel, Chino, Grueiro, Diego Hermida, Bruno, y algún otro que no recuerdo ahora, una plantilla que será entrenada, como ya saben, por Juancar. En otro orden de cosas, y ya dejando el fútbol a un lado, decir que se celebró ayer la concentración motera de Narón, con una numerosa participación, aunque ligeramente inferior a la del año anterior. El tiempo no ayudó, pero en Río Seco se acumuló una gran cantidad de público para ver allí las exhibiciones de estos moteros que hicieron que los aficionados a la moto pudieran divertirse, a pesar de que el tiempo no apoyó. Y por otra parte, decir que las fechas y condiciones de inscripción en las distintas actividades para la temporada 2009-2010 están a disposición del público en los lugares habituales. todas las actividades que dependen de cultura y deporte. Es decir, lo que va desde el yoga hasta la gimnasia rítmica, pasando por todas las actividades que se llevan a cabo en el Ayuntamiento de Narón. Y por hoy, esto es todo, no es mucho, pero es lo que hay porque a pesar de las noches y los días que estamos pasando de lluvia, debe ser la venganza de alguien por el sol que tuvimos la semana pasada, estamos ya no a mediados, pero sí, el próximo fin de semana ya estaremos hablando del 15 de junio y el tiempo tiene que ir mejorando. Buenas tardes, gracias por estar ahí y hasta el próximo lunes a ver si traemos más novedades, aunque no depende de nosotros. Gracias y buenas tardes. Gracias.